Carlos, ¿tienes el portátil por ahí? Te quiero ver cómo van las chicas en el tour. Sí, es que además, mira, con esto del Internet Everywhere prepago de Orange, es que es una maravilla, porque te puedes conectar, además tienes Internet a toda velocidad, pero espera que vaya calentando, y es que es sencillísimo, no tienes ni contrato, ni cuotas, ni nada. ¿Y qué tengo que hacer para conseguir esto? Nada, te vas a una tienda de Orange, pides tu modem USB de Internet Everywhere prepago, y solamente pagas si navegas. Qué gozada, mira, ya está, además, qué rápido. Si navegas va a toda velocidad, mira, métete, ladieseuropeantour.com Y ahí está, sí. Mira, nos les va a morar a las españolas. ¡Qué bien! Vaya golpecito que hemos escogido. Golpe largo y alto. Eso es, bueno. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a un RAF si tenemos árboles o, sobre todo, tenemos un árbol de esos que hay a veces en mitad de calle y necesitamos llegar al green, necesitamos dar un palo que levantemos ese árbol, pero también que hagamos bastante distancia, ¿vale? En este caso, pues cogemos el híbrido y lo que necesitamos es cambiar un poco la colocación. Lo que vamos a hacer es poner una colocación de tal manera que cuando el palo llegue al impacto, el loft del palo llegue con unos grados de más, para que así la bola vaya hacia arriba, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es colocar la bola más adelantada. Al colocar la bola más adelantada, también abrimos ligeramente el stance y de esta manera cortamos un poco la bola y al cortarla la bola lo que va a hacer es subir mucho más hacia arriba, ¿vale? Y ahora lo importante es, una vez que hago un swing normal, es el follow through, el finish, es hacerlo con las manos y el palo un poco más hacia arriba, más alto. Si vamos a conseguir de esta manera, tener la sensación de que el palo llegue un poco más abajo y que, de alguna manera, acuchare un poco esa bola para que suban más hacia arriba, ¿vale? Vale. Fíjate. A ver. Vola al pie izquierdo, abro un poquito el stance y un follow through alto. Vola, va, buenísima. Venga. Me habría pasado un pino, ¿no? Venga, acuérdate que lo primero es intentar que el loft del palo, es decir, que los grados del palo lleguen un poquito más abiertos, de manera que cambiamos un poco la colocación. Un poquito más al pie izquierdo. Vola al pie izquierdo y abres un poquito tu stance. Y ahora ese follow through lo haremos con el palo y las manos más altas. Eso es, más hacia arriba. Bueno, a ver. ¡Qué golpazo! ¡Qué valor! Oye, a ver si vas a tener que jugar siempre haciendo la bola alta. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si vas a tener que jugar siempre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!